El sonorense Juan Francisco Gallito Estrada es el nuevo campeón peso mosca de la AMB y la OMB, al derrotar de forma sorprendente al filipino Brian Viloria por decisión dividida en el Cotay Arena. El nativo de Puerto Peñasco se mantuvo a la defensiva durante los primeros 7 rounds y fue a partir del octavo cuando empezó a apretar el combate, dejando en muy malas condiciones al Hawaiian Punch. Al final, una de las tarjetas marcó ganador a Viloria 115-113, pero las otras dos dieron ganador a Estrada, 116-111 y 117-111, para acreditarlo como campeón de ambos cinturones que conquistó Viloria apenas el pasado mes de noviembre ante el también sonorense Hernán Tyson Márquez. Con información de Emanuel Campa, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.